Hoy estamos hablando de esas cosas que uno de hombre cree que le gusta a la mujer en la intimidad, pues ellas también están diciendo si sí o si no. A ver, escuchemos una opinión. Buenos días, amigos de Vibra. Lo que a mí definitivamente no me gusta es que mi esposo parece un loro. Habla y habla y habla y a veces no me deja ni siquiera concentrar y yo como, cállate, por favor. Pero ¿qué dice? Llevamos 17 años y no he podido hacer que él mejore esto. ¿Qué dice? Mi corazón no late. ¡Sobrena cinta! ¡17 años! Hay muchas quejas por falta de comunicación, se tiene que sentir afortunada. No, Karencita. Narrará como, en este momento te estoy quitando esto, en este momento te estoy besando. Yo tengo la misma duda, ¿qué le dirá? O sea, de que hablará él. Pero ojalá eso, que tal que le esté diciendo, mi amor, hace falta cebolla, mi amor, no hemos comprado. ¡No! ¡Tiene razón! Hay que pagar la luz. La luz. Miren, a propósito de esto, quiero contarles que consultamos a nuestro ginecólogo de cabecera, el doc Alejo Montoya, que habla algo bien interesante y es lo complejo que es que algunas mujeres no alcancen el punto máximo. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué será que nos demoramos más o qué pasa? ¡Atencio, mujeres! Existen muchas razones con las cuales las mujeres no pueden llegar a un orgasmo. Primero, que su ciclo menstrual funcione bien. La toma de anticonceptivos orales o tener, por ejemplo, síndrome aureo poliquístico hace que el ciclo menstrual no funcione bien, las hormonas no caminan en orden y la libido nunca aparece. Las mujeres tienen libido y los hombres no. Las mujeres tienen momentos donde tienen ganas de tener relaciones sexuales. Los hombres permanentemente estamos dispuestos a tener relaciones sexuales, pero esos picos de ganas no nos suceden a nosotros. Entonces, si no hay ganas, es muy complicado que haya un orgasmo. Lo segundo es que la mucosa vaginal esté en orden. La resequedad vaginal es muy común en las pacientes que están tomando anticonceptivos orales, están en la perimenopausia, en la menopausia. Lo tercero es que el piso pélvico funcione bien. El piso pélvico es esa musculatura fabulosa que está entre tu vagina y cuando tú la aprietas, aprietas el pene y lo aprietas contra tu clítoris. Y si el piso pélvico está en problemas, tienes el piso pélvico contracturado o lo tienes muy flojo, muy suelto después de los partos, eso hace que tus orgasmos sean muy poco probables que sucedan porque el piso pélvico no está muy potente y eso hay que solucionarlo. Ay, no, es que tenemos la vida complicada. No, pero tanta cosa que hacemos. Que si, sí, que si no, que el día, que el dispositivo, que el anticonceptivo, que el deseo. Hay muchas variables. Sí, claro. Pero si te fijas, Nata, sé que hay muchas variables, pero si te fijas, muchas están ligadas a temas de salud. Hormonales. De salud, sí, exactamente. Yo sí noté una diferencia muy grande cuando dejé de tomar anticonceptivos. Mucha diferencia en el tema de la libido y en el tema de la resequedad vaginal. Mucha diferencia. Eso sí he escuchado mucho. Yo le tengo pánico a los anticonceptivos y creo que debe generar un cambio, pero impresionante. Y hay otro tema que también va ligado a más o menos a lo que hemos estado debatiendo hoy. Y es cuando hay algo que está pasando en la cama, pero tal vez a la mujer le cuesta decir como que no. O sea, eso no es tan chévere. Porque hay un tema también que toca, es muy delgado y es el ego del man, ¿no? Claro. No, es que está como pensado que es que si te digo algo es que tú eres malo en la cama en vez de que es entendernos. Y yo creo que el tema de la comunicación sexual tiene un problema. Y es que si no hay comunicación desde el principio, ya después, o sea, dos años después decir algo es muy difícil. Sí, ya. Yo creo que toca desde el principio. Pero si tienen que escoger entre un silencioso murmullón o un hablantinoso que dice todo. Ahora voy por aquí, voy pasando por aquí debajo. Yo prefiero que me hable. Un harto chupones, chupones, luego por aquí un hiquito, mi amor, nalga, nalga. Yo también, el silencioso así como una tumba es horrible. Sí. ¿No uno lo sabe? El narrador. Sí, narrador. Pues si me ponen los dos extremos y solo puedo escoger uno, prefiero ese, el que está ahí, uno, papito, está muerto o está vivo. Sí, narrador. El narrador que no deja ni un espacio silencioso. Sí, prefiero. A la monía, sí. Sobre el tema de decir no, resulta que nuestro urólogo de cabecera, el doctor Germán Buitrago, nos habla del no. A ver, ¿cómo decimos? Y buenos días a la mesa de trabajo. Bueno, con respecto a qué nos gusta y qué no nos gusta de la intimidad de nuestra pareja. Es importantísimo hablarlo. En sexualidad siempre es importante porque no todos somos iguales. O sea, no a todos nos gusta lo mismo. Algunas personas les gusta practicar o que les practiquen sexo oral y otras personas definitivamente no les gusta para nada, en absoluto. Entonces, eso es importante y nosotros podemos hacer una cosa pretendiendo hacerla bien porque nos fue bien con parejas anteriores. Pero puede que a nuestra pareja no le guste. Entonces, es importante manifestarlo y es importante tenerlo en cuenta para cuando vamos a tener la actividad sexual. Ahora, si nuestra pareja no está haciendo las cosas bien porque lo está haciendo muy fuerte o porque, qué sé yo, simplemente no nos gusta la técnica que utiliza. Pues, hombre, es importante que se lo digamos, pero decirlo de una forma asertiva. No decirle, oye, pero es que eso es muy duro. ¿Qué te pasa tú aquí? ¿Qué piensas? ¿Qué estás chupando? ¿Qué o qué? No. O sea, hay que ser propositivos. Mira, a mí me gusta más así, me gusta más de esta forma, me gusta más de la otra y es importante conocernos. Es importante que las mujeres se autoestimulen para que conozcan su área genital, para que conozcan qué les gusta. Porque si ni siquiera ellas saben qué les gusta, pues, hombre, es muy difícil manifestarlo. Entonces, esa es la invitación a que hablen, que se comuniquen, que leigan a sus parejas qué les gusta, qué no les gusta, cómo les gusta, pero de forma asertiva. Y que descrituen plenamente su sexualidad. Saludos a todos. Saludos. Es el mayor problema, ¿no? La asertividad. Asertividad. Pues, lo que le he hablado mucho era no decirle negativo. No me gusta que me hagas esto, sino en vez de eso decir. Me gusta esto, me divierto con esto, me excita esto. Bla, bla, bla. Lo que pasa es que volvemos al tema de la comunicación. Si no se han dicho nada en tres años y al año no, me gusta esto. Claro, me engañaste durante tres años. ¿Me engañaste? Ah, pero ¿por qué? Porque no me dijiste que no te gustaba esto y yo he como un bobo de tres años haciéndolo. ¿Se va a sentir? Es que no todos los hombres se dejan guiar. Hay unos que van tan convencidos que no entienden que depende de la química entre ambos. Y se toman personal cuando uno propone que así no les gusta. ¡No! Un día de buena vibra empezando con Vibra en las Mañanas.